Hoy vamos a hablar de cómics, específicamente de manga, con una persona que sabe mucho al respecto. Su nombre, Fito Manga. Una de las cosas que más me gusta de tener este canal es que me permite, bajo la excusa de hablar de creatividad, conversar con gente a la que admiro sobre temas que me resultan apasionantes. Y el video que te voy a mostrar a continuación me resulta particularmente interesante porque vamos a hablar sobre un tema que es uno de mis favoritos en todo el mundo, que son los cómics. Y además voy a estar conversando con alguien que tuvo una influencia bien importante en mi relación con el mundo de los cómics. Bueno, dentro de la conversación vas a escuchar al respecto. Fito Manga es una persona bien importante en la historia del manga en Chile porque por ahí a finales del 98, a mediados del 98, hubo un programa súper popular que se llamaba Bacania. Y dentro de ese programa, donde por primera vez empezaron a dar estos anime que tenían un carácter un poquito más adulto o adolescente, si se quiere, pero ya no eran estas caricaturas pensadas en niños chicos. Entre ellas mostraban Samurai X, por ejemplo, o Rumi Kenshin. Bueno, dentro de este programa que alcanzó una gran popularidad y todos los que en ese entonces teníamos 13, 14 años o 12, no me acuerdo, por ahí lo veíamos sagradamente, había una persona que era el entrevistado de hoy, Fito Manga, que tenía una sección donde hablaba acerca de manga y de anime. Y además, la parte que a mí más me gustaba en ese entonces era que él tenía una sección en donde enseñaba a dibujar cómo se hacían los ojos, cómo se hacían las narices, cómo dibujar el rostro de algún personaje. Así que eso me resultaba bien interesante y hoy con él, con esta figura ya a estas alturas mítica de la cultura otaku, geek en Chile, vamos a conversar al respecto. Y bueno, no te retraso más, esta conversación está bien distendida, así que prepárate un té, anda a buscar un vasito con agua, ponte los audífonos si quieres solamente escucharlo y nos vemos a la vuelta. Hola, Fito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, estimado? Qué bueno verlo. Bien, pues. Contento de al fin poder establecer una reunión de verdad con ustedes. He tenido un intento medio fallido. Claro. Pero ahora estamos aquí al aire, así que había que estar, obvio, ¿cómo no? Claro, esas cositas le ponen más condimento a la cosita. Obvio, gracias por la invitación. Excelente. Oye, tu nombre artístico es Fito Manga. Es un... ese no es tu apellido real. No, mi nombre real es Marcos... Mi nombre real es Marcos Borkoski. Claro. Entonces, Fito Manga es porque desde hace mucho tiempo tú tienes una afición por el manga, ¿no? Sí, pues obvio. Ahí entra relleno el descubrimiento que hice a finales de los años 80 de la industria del manga. Yo veía los dibujos animados como todo el mundo en aquella época, que es lo que nos llegó del manga aquí a Chile y al resto del mundo, ¿cierto? La... el anime en la televisión chilena abierta. Y yo creo que soy sensible, soy una persona re sensible al cine, a la literatura, a cierto tipo de música, ¿cachai? Si la cosa... si la cosa tiene un carácter poderoso en su estructura, así como yo lo entiendo, ¿cierto? Me va a... me va a golpear. Y eso ocurrió con el anime. Como a mucha gente, a muchos, a muchos de los que llegamos a este mundo, fue el anime el que nos golpeó primero. Este estilo de hacer animación tan particular, ¿cachai? Donde... donde no siempre todo es... es miel sobre hojuelas o un humorismo didáctico, irónico, como el que sigue rondando hoy en día en la animación de Occidental. Sino que aquí había muerte y una tristeza profunda, una desolación dramática profunda. Y eso a mí, por lo menos, me golpeó fuerte y me hizo buscar e investigar sobre el manga. Y lo encontré tan fascinante que... bueno, en esa época tú decís manga y nadie tenía idea de lo que estaba hablando. Estoy hablándote del año 88, 89. Claro, decían manga, cuello, bolsillo. Claro, la manga de la chaqueta, del plomber. Pero claro, eso me dio a entender que la palabra manga tenía un significado muy potente como una propuesta para hacer dibujo y yo dibujaba en esa época. Yo dibujaba de antes que me gustara el manga. Siempre dibujé. Y me di cuenta de que es una manera muy interesante de producir gráficas. Simplifica las cosas para los artistas. O sea, no es necesario ser un dibujante de anatomía excelsa para poder construir un relato interesante usando estos códigos gráficos que son distintos pero válidos. A mí me fascinó eso y así fue que agregué manga al nombrecito. A mí me decían Fito desde chico porque... Y esto también viene del mundo del cómic. Cuando yo era muy chico, diez, nueve, diez años, yo leí el suplemento historietas del diario La Tercera. ¿Ok? Y es así como conocía a muchos artistas. Entre ellos a Temo Logo. Temo Logo ya me había impresionado antes con Manpato. Un grande. Y yo se lo dije a Temo en su momento que él tenía un nombre, él se llama Temístocles. Un nombre súper largo. Para quien no sepa quién es Temo Logo, es uno de los más grandes artistas del cómic chileno. De todos los tiempos. Para mí, el Osamu te supe chileno. Te lo digo el estilo. Y Temo, Temo, era un nombre corto. Entonces yo me quise poner un nombre corto como Temo y buscando entre conceptos que veía ahí, un nombre corto. Rodrigo me llamo yo, Marcos Rodrigo, pero los diminutivos de esos nombres son largos también. Entonces, de pronto me encontré con Fito y me hizo sentido. Fito, Fito, una cosa rápida, corta. Como Pepo, ¿cierto? Claro. El dibujante de Dorito. Revista en la que trabajé también años después. Y listo, llegó sin pensarlo demasiado. Tenía diez años. Pero era el seudónimo. Porque para ser dibujante entendía que había que ponerse un nombre artístico, el seudónimo. Un nombre que identificara como artista más que como el nombre del carnet de identidad. Y así nació. Así nació el nombre que llevo. Y el apellido, como mencioné recién. Empecé al revés. El apellido al nombre como se hace en Japón. Claro. Oye, es súper interesante lo que estabas hablando acerca de cómo esto del anime y posteriormente para nosotros, el manga, aunque en proceso de producción en realidad es al revés, nos terminó conquistando, y me incluyo en tu relato, ¿cierto? Que nos termina conquistando de muy chicos y viene a ser algo distinto a lo que veíamos habitualmente. Pero con el pasar del tiempo, si damos un salto histórico al 2021, hoy la influencia del anime y del manga se ve enormemente reflejado en el cómic y en la animación occidental. Y creo que también se ve un poquito a la inversa. Hay elementos del cómic americano o incluso franco-belga que se ve en los cómics japoneses, en el manga. Y no sé si tanto en la animación, pero creo que sí también hay un poquito de influencia. Entonces, quería preguntarte tu opinión al respecto. ¿Crees que todavía tiene sentido hacer esta diferencia, por ejemplo, entre manga, cómic europeo o franco-belga, como le quieran llamar, y el americano? ¿O ya se están convirtiendo casi todos como en una amalgama en donde hay miles de estilos? Bueno, y por la orillita viene entrando el manga coreano también. Sí, sí. Mira, puede que se esté dando una primera etapa de lo que tú mencionas, si bien es cierto que existe, pero todavía no es un elemento de mainstream. No pertenece a la industria, sino más bien al experimento, que va de la mano de muchos artistas. Ahí está el caso, por ejemplo, de artistas franceses como Barbucci, no sé si lo conoces. Barbucci es un artista que trabajó en Disney durante muchos años, haciendo gráfica y algunos cómics también, de personajes, de películas recientes, como La Sirenita. Reciente, entre comillas. Reciente, entre comillas. No es que no es de la época clásica de Disney, pero siguen haciéndose cómics. Sí. Y él hacía cómics del estilo del dibujo animado, no del 3D, sino que el dibujo animado 2D, de aquella época pertenece. Y entonces este sujeto toma del manga también muchas cosas, es fanático de la animación japonesa, y crea una mezcla muy particular entre manga y Disney que es muy llamativo, y que ha causado conmoción, así, entre muchos artistas internacionales por el experimento gráfico que hay acá. Y Barbucci es uno de los ejemplos de gente que está empezando a amalgamar la industria de, las técnicas de dos industrias importantes del cómic mundial, que son la escuela europea, o franco-belga, claro, como le llaman algunos, y el manga. Pero, al final, lo que resulta ahí es un invento muy personal. Mira, a ver, tengo acá un libro de él, no sé si quieres que te pueda dar una cosa rápida. Dame un segundito. Ese es el Baby Doll, de Barbucci y Canepa, que es un guionista, pero Barbucci es el que hace los dibujos. Entonces tú, entre medio, te puedes encontrar con un estilo gráfico que es absolutamente reconocible para quienes son amantes de la animación disneyana, de a todo color, ¿cierto? Pero la dinámica de esto lo transforma en toda una, lo transforma en toda una experiencia audiovisual también. Como siguiendo aquí el concepto del manga, mira estos personajes que son preciosos. Claro. Siguiendo aquí el concepto narrativo del manga. De hecho, aquí, en el texto de la contratapa, aparece alguna reseña que dice que ese estilo ecléctico con respecto al estilo clásico de Barbucci van influencias de la línea clásica, de la línea clara y del manga japonés. Lo convirtió en un ícone internacional. Doce años después, la serie se publica en 28 países en todo el mundo. Este es Sky Doll, que fue un cómic, como te digo yo, que juntó estos dos mundos y causó conmoción. Pero todavía sigue siendo una cosa experimental. Son artistas contados por los dedos de la mano, los que triunfan actualmente, los que amalgaman, los que juntan, mezclan estilos. A mí me sorprendió hace poco la artista Belén Ortega, que es una dibujante española. Me sorprende la capacidad de ella que, claro, igual que muchos, comenzó con una afición por el manga y dibujaba mangas. Incluso fue a Japón y dibujó manga allá. Y dijo, no, no gano mucha plata, voy a dibujar americano. Y cambió su estilo, cambió, y ahora está trabajando, hizo un número de Wonder Woman en conmemoración de no sé cuántos años. Y es impresionante la forma. De hecho, también en algún momento cambió de estilo y publicó algunas cosas en Europa, siguiendo el estilo de allá. Y me sorprende ese nivel de que a veces uno piensa que, oye, si esta persona hace manga, hace solo manga. Si esta persona hace americano, hace solo americano. Pero hay gente así de talentosa que puede pasar de uno al otro. Lo bueno de estar en países donde la industria no está establecida, es que tú puedes agarrar un poquito de un lado, un poco de otro, y probar. Porque el dibujante norteamericano, digámoslo al tiro, puede llegar a ganar buena plata, puede tener un buen vivir. Nunca así tan, tanto como un rockero, pero puede llegar a tener un buen vivir, pero dibujando superhéroes. Eso es lo que venden Estados Unidos, realmente. Y en Europa, en Europa te vas por el lado de lo reflexivo, lo adulto. Hay una sexualización, también en algún momento se habló del cómic europeo. Pero nos salen de temas sesudos, reflexivos. Hay un tono más bien adulto, pero adulto contemporáneo, que no va de la mano del superherni, de la épica, sino que va por otros caminos. Y eso va a depender también del editor que te toque. Y en Japón, el manga es súper difícil dibujar manga para los extranjeros. Tú sabes que, bueno, hay mucha gente que trabaja haciendo manga en distintas partes del mundo, pero no son artistas que ganen mucho dinero. Lo que ellos quieren es, claro, que su trabajo se haga popular, publicar un libro, pero no pertenecen al mainstream japonés, que significa que tú estás pegado a la mesa y tenés que dibujar 500 páginas al mes, compadre. Es una cosa... Una locura. Eso lo aguanta muchas personas, pero eso es ser dibujante de manga. Y el manga te da muchas posibilidades y te da conceptos que son muy difíciles de agarrar por un occidental. Primero que todo, si un cómic tiene éxito, tenés que inmediatamente crear una pequeña factoría de páginas. Esos son los estudios. Sí. Y eso es lo que lo hace tan complicado para poder mantener un nivel competitivo, tener 20 páginas a la semana aproximadamente, que ese es un promedio que se maneja entre revistas como la Shonen Champ, por ejemplo. Y eso los japoneses saben manejarlos, pero en Occidente no tanto. Yo entiendo que hay personas que les vuelve la cabeza, ojalá, algún día puedan trabajar en Japón haciendo manga. Pero ojo, que es un arma de doble filo. Si terminas haciendo manga para Japón y te va bien, vas a tener que estar encadenado a la mesa de dibujo todo el día. Dicen algunos analistas que trabajar de mangaka, por lo menos de esos mangaka populares, ¿cierto? Es una especie de esclavitud voluntaria, casi. Claro, sí, sí. Yo conocía un mangaka, aunque no pertenecía al estirpe de los más vendedores, pero sí se ganaba la vida en eso. Él hacía cómics de Ípica. Ípica. Tanaka. Sí. Yo fui al estudio. Cuando estuve en Japón, visité el estudio de este mangaka, y empecé a conocer, ahí conocí de cerca cuál es la esencia del mangaka. Es muy industrial, primero que todo. Es un concepto muy industrial. Este tipo no estaba supeditado a tiempos, en todo caso. Tenía que entregar unas 20 páginas, pero al mes. ¿Ya? Pero 20 páginas en un mes, igual es harto. Igual es harto. Entonces él tenía un par de asistentes, que no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran jóvenes, porque le iban a ayudar a terminar las páginas. Entonces ellos iban a ayudarlo a terminar, hacían las onomatopeyas, las ventanas del edificio, el fondo. Y esos compadres estaban locos. Eran pero loquísimos, loquísimos. Se creían el cuento de que iban a ser estrellas del manga, pero estaban aprendiendo del maestro. Porque Tanaka era un tipo que tenía como 60 años, más o menos. Ya había pasado su tiempo. Pero ahora vivía tranquilamente haciendo este cómic de hípica para una revista de hípica. No era una revista de manga. Era una revista donde había información del mundo. Era hípica japonesa, que para los fanáticos. Y entre medio había un manga, que él lo hacía. Era un manga de aventuras de un tipo, de un entrenador de caballos, o algo así, entendí. Absolutamente fuera del mes, pero la gente lo leía igual. Y esos dos asistentes lo ayudaban a componer estas páginas. Y Tanaka era tipo, o maestro, tenía inflas de maestro, pero los hacía trabajar a cualquier cantidad. Y los otros lo decían. Así estaban ahí, a pesar de que ellos se creían, pero también muy bacanes. Y de hecho me mostraban sus dibujos y dibujaban mejor que el maestro. Eso después cuando salí con ellos, porque yo salía... No podría decirte que a carretear, tuvimos un karaoke. ¿Cachai? Y entre las conversaciones que teníamos en inglés, porque no pones nada, me quisieron mostrar sus trabajos y comparar. Era increíble. El estilo de Tanaka era como antiguo, era clásico. Bonito, funcional, pero era acotado. Y estos gallos hacían unas locuras, unas cuestiones súper voladas, pero maravillosas. Y cada uno quería conquistar el mundo. Pero fumaban como carretones. Y chupaban, pero chupaban, chupaban. Y cuando terminamos en el karaoke, yo no quise tomar tanto, porque tenía que volver al hotel por la comisión. Pero uno de los locos terminó, raja, raja, raja curado. Sí, pero... Y cantando, sí, pero... Se daban con todo. Sí, llegaban al extremo. Yo creo que esos compadres se creían como rockstars, o pensaban que iban a llegar a ser rockstars de esa manera, así como media decadente. Pero esas son las cosas que vi yo ahí. Y me di cuenta de que es un mundo muy extraño, que los mismos japoneses no lo ven bien. A los dibujantes de manga, al mundo del manga, el japonés promedio lo ve como una cuestión de esa manera decadente. No les gusta mucho, a pesar de que igual leyeron manga en su época. Todos los japoneses leen manga. Pero después empiezan a cachar de que el manga es una industria así de leer y tiras, leer y tiras, leer y tiras, ¿no? Donde hay una cantidad de basura, pero inconmensurable, y donde los salarios son muy bajos. Sí. Muy, muy bajos. Los asistentes ganaban como 200 lucas al mes. Haciendo el cálculo de los precios del yen a esta época, más o menos eso era lo que ganaban. Todos los años. Poquísimo. Voy haciendo la conversión a medida que pase el tiempo, porque fue hace caliente tiempo, pero más o menos eso era lo que ganaban. Se gana poca plata y se tiene que producir mucho. Es terrible. Ahora, algo que tienen interesante los japoneses, que probablemente las otras industrias, que no sé qué tan real sea, pero se dice que la industria del cómic como de superhéroes en Estados Unidos viene un poquito a la baja. Y una cuestión que yo creo que los japoneses hacen súper bien es que ellos identifican con una precisión milimétrica quién es su público y los editores saben súper bien eso. Esta revista es para jóvenes, adolescentes, hombres entre 13 y 17 años. Y hacia ellos vamos a escribir historias y vamos a dibujar historias que van apuntadas a ellos. Esta otra revista es para mujeres de tal edad o esta es para adultos jóvenes. Entonces vamos a hablar de temas diferentes. Y no sé si tanto aplica a lo que están haciendo los estadounidenses. No, no, si es así. No, es que los norteamericanos solamente van a jugar con los superhéroes y olvídate de otra cosa más. Y dentro del mundo de los superhéroes puede haber drama, puede haber amor libre, puede haber intenciones de hablar sobre el tema de la homosexualidad ahora recientemente, pero en el manga se viene tratando desde los años 60. Pero tiene que haber superhéroes, tiene que haber superpoderes. En el manga está más diversificado todavía. Imagínate que, yo voy a contar, bueno, esto lo he contado otras veces, pero yo entendía sobre que la diversificación del manga era la más grande del mundo. Y estuve en Chuecha, yo estuve en la editorial Chuecha y vi los procesos en que editaban y jugaban con el diseño de las portadas de revistas como Nakayoshi, que es para niñas, y La Chone Young, que es para chicos. Estas son las dos grandes revistas de manga de Chuecha. Y tienen otras más, pero estas son las que se venden a la semana. Y claro, yo sabía que hay cómics para todo el mundo. Si Freddy Kellechot, que es un investigador del manga, yo había leído sobre él, sobre la cantidad de manga que había. Y prácticamente, dice Freddy Kellechot, y a mí me pareció que podía ser verdad, prácticamente hay un manga para cada persona. Porque hay manga de profesiones. Hay unos mangas de cocina, de que son de diferentes tipos de cocina, para hacer sushi, para hacer comida internacional, pero también se convierten en recetarios. O sea, el manga te puede leer un drama, pero también te puede servir para saber cómo preparar un plato. Y hay mucho, eso es muy popular ahora, muy popular desde principios de los 2000, es el manga de cocinería, y de concursos de cocina, son muy leídos en Japón. Como también hay programas de televisión que hablan de cocina. De hecho, yo que estoy metido en el mundo como del diseño y la informática, hay mangas para aprender lenguajes de programación. El manga para aprender PHP, el manga para aprender Python. Mira, en Estados Unidos también hay cómics para enseñar. En los países donde el cómic está desarrollado, hay posibilidades de que se permí en otros aspectos de la cultura, de la educación, de la información, de la enseñanza, instructivos, etc. El cómic puede permear esos mundos en los países donde el cómic está desarrollado. Pero, obviamente, como en Japón es tan monstruosa la diversidad, te puedes encontrar con... Ah, pero es que no solo son manuales, sino que el autor, por ejemplo, lo tengo aquí a mano, y tengo un cómic de un fotógrafo. Es un tipo de... que saca fotografías. Es un cómic de un tipo que saca fotografías. Es un fotógrafo que trabaja en el rubro de la fotografía. Y para eso el dibujante tuvo que aprender sobre fotografía, sobre la fotografía clásica, porque este cómic es de los años 80. Sobre las asas, los obturadores, los tipos de lentes, los vicios, y las costumbres que tiene el fotógrafo profesional, y con eso a crear un fotógrafo con que se identifiquen los lectores. Entonces es un cómic de fotografía. Un cómic que habla sobre el tipo que es fotógrafo, y tiene drama, porque me parece que la pareja es alcohólica, algo así, y es por lo que vi en los primeros... La pareja es alcohólica, entonces él tiene líos con la mamá de la pareja también, pero al mismo tiempo trabaja en lo suyo, que es sacar fotografías, y juega con los obturadores, y compadre, tú aprendes sobre fotografía, viéndose cómic, pero tenés drama también. O sea, aprendes, pero también ves lo que te interesa, que es la vida de este personaje atormentado. ¿Sabes de qué me acuerdo? De Slam Dunk. Yo no tenía idea de básquetbol hasta que vi a Slam Dunk, y aprendizó incluso la palabra Slam Dunk, que es un concepto que manejaba el Michael Jordan, que es la NBA, ¿te acordáis? El manga sirve para enseñar, pero es como gratuito, no es exclusivamente dedicado a deportistas o fotógrafos, no, el manga es para todo el mundo, y si una persona quiere aprender bien sobre un deporte, o sobre una profesión en particular, si hay un manga que hable de ello, te va a servir para aprender. Esa es una de las cosas que más me impresionó a mí, cuando lo vi, cuando vi esa industria. Y una cosa que te quería contar, una anécdota, a ver si lo guardan, que resulta de que, como yo sabía que el manga era tan diversificado, tenía tantas, tantas, yo quería ver la industria porno, y me metí a un porno-choc en Tokio, con la intención de ver, porque estos cómics no se pueden vender en las librerías tradicionales, son cómics de porno-choc. Claro, tiene que ser para un público sobre 18 años. Son sexo explícito, y dibujado de la manera japonesa, obviamente, yo dije, ya, estos tipos de cómics no son normales, aunque los españoles publicaron algunas cuestiones en los años 90, Ujin, que se hizo muy popular, que es un dibujante, que hace un erotismo, entre porno, pero muy popular, que se publicó en España, lo conocimos muy bien, pero del erotismo, del porno, de la industria porno japonesa, no conocemos tanto, porque hay cuestiones que los japoneses no más pueden engullir, y como dentro del porno-choc, tú podías encontrar, tienen permiso para mostrar cosas que, de alguna manera, solamente ahí pueden encontrarse, yo dije, a ver si me impresiona, a ver qué me puede impresionar, y que para la cagada, viendo las historias que había en cada cómics, eran salvajadas, de una sexualidad brutal, extrema, yo no diría un público masculino, obviamente, ¿ya? Pero, pero, claro, claro, dije yo, es un país, donde, la sexualidad, no se aprende, tanto, la educación sexual, no se aprende, en escuelas, en Japón, no hay un, no hay un concepto de educación sexual, como lo ha habido aquí hace poco, con, ¿te acuerdas que aquí en Chile hubo, un taller de educación sexual, pero en Japón no, en la sexualidad se aprende de una manera instintiva, y eso puede crear unas derivaciones medias degeneradas, a lo mejor para los occidentales, los japoneses siempre han jugado con la sexualidad, de una manera súper fuerte, ahí están los chungas de Tukachaya Hokusai, que ellos han jugado unos palos gigantes, en el siglo XVIII, aquí viene a ser lo mismo, pero adaptado al manga, y ese, es heavy, es heavy la cantidad de material, era monstruosa la cantidad de material, de cómic porno, y retorcido, que hay, que hay en Japón, compadre, a mí me, me volvió la cabeza, y te comento esto porque, está perfeccionado, una cosa tan rara como el cómic porno, fue llevado al, a la máxima posibilidad, que podría tener dentro de la gráfica, en Japón, esto, esto puede llegar a ocurrir, se perfeccionaron en lo automotriz, en la electrónica, en el manga, diversificado para cada cual, y en el porno también, yo no he visto cuestiones, más de generar y violentas, que lo que había ahí, en otros tipos de cómics, alrededor del mundo. Claro, Milo Manara, se sonroja ahí. Yo creo que, ¿cómo se llama este dibujante? hay un dibujante italiano, que trabajó, que hacía unas cuestiones súper, Magnus, Magnus, que era súper depravado, que tenía un robot, y una ama, una ama del robot, que se afilaba a los muertos, así, en esa palabra, yo creo que él, podría estar al mismo nivel, pero, pero claro, en los cómics, los cómics de Magnus, eran como humorísticos, pero en el manga, la intención de los actores, de los autores, es que este arte va a la calle, con historias sordias, no, no, pueden ser súper exagerados, pero a lo mejor el cómic es serio, por último, en el cómic occidental, en las cómics de adultos occidentales, son conscientes, para no cagarte la onda, hay hueviado, claro, te ponen humor, para que la cosa, que es tan densa, que están contando, no sea tan difícil de tragar, como Ricky Morty, ¿che, Ricky Morty? densísimo, densísimo, pero el humor, que hay implícito, te lo hace muy fácil, de digerir, y lo convierte en algo, muy agradable, una experiencia agradable, en cambio, los mangas, hay unos mangas, de porno, que son entre pedófilos, ¿cachai? hay, hay, una, una brutalidad extrema, y al final, eso es cómico, y si caes para la cagada, leyéndolo, mejor todo el día, y lo mejor de todo, es que los lectores, no se asustan, quieren más, así que, imagínate, imagínate como, no estoy, no estoy, rechazándolo, ya, ni estoy diciendo, no, es terrible, es terrible, no, 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 está ahí, está oculto, sí, por el carácter que tiene, pero está ahí, y es poderoso, pero es evidente, que genera un shock, sí, yo no quise traer, yo no, yo iba a traer, pero me digo cosas, traje unas cosas más eróticas, que las terminé vendiendo, pero lo que viene por hecho, no lo quise traer, porque, eran temas, que me podían poner problemas, no sé, imagínate que en la aduana, me abren la maleta, y dicen, y esto, eran, cosas así, pero muy duras, así que mejor, pero, pero, pero bueno, queda la experiencia, en todo caso. Oye, y hablando de, de, de esta exageración, o de, de este nivel de expresión, que hay sobre todo, en lo que estaba hablando, de lo, respecto a lo sexual, si dejamos de lado, un poquito la, la industria, de cómo funciona en Japón, y lo llevamos, como a tu, a tu experiencia, como, porque no solamente eres consumidor, también eres creador, autor de, de tus propias historias, de tus propios cómics, este, este estilo del manga, sientes que, que te, te provee de cierta, de cierta libertad expresiva, que puedes compartir ciertas ideas, o, o expresarte libremente, con este estilo, o, o de alguna forma, como que le, le pone un poquito más de trabas, a la, a la creatividad, como, como autor, digo. A mí me dio más posibilidad creativa, eh, pero, yo también me dejé contaminar, por, por los maestros de la escuela chilena, acuérdate que yo soy maestro de Máximo Carvajal, que fue uno de los grandes artistas del cómic chileno, dibujante de Doctor Mortis, y de muchos otros, eh, grandes cómics del, de la industria, de aquella industria que, que, que no tuvo zigzag durante tanto tiempo aquí en Chile. Haber visto alguno de los originales de Carvajal en vivo, eh, impresionante. Si tengo uno pegado ahí, tengo uno pegado aquí en el divin de mi casa, de, uno, uno de los originales de Máximo, que me lo regaló cuando me casé. Y, Máximo, eh, me enseñó conceptos, y, y, que tienen que ver con el oficio de historietista chileno, y eso, eh, yo lo tengo muy afianzado, porque me ha servido demasiado. Me ha servido porque, yo no estoy en Japón, tengo que aprender a hacer cómics, tengo que, que desarrollar cómics como se hacen, y como podrían venderse a una editorial latinoamericana, ¿ya? yo no pienso en que voy a llegar a Japón. Ya estuve ahí, como, como investigador, tal vez, eh, pero no, no considero que lo que yo pueda hacer, eh, se vaya, se vaya, ver beneficiado por la industria del manga, sino más bien por la industria del cómic. ¿Eh? Pero, pero yo tomo de los maestros japoneses las cosas que me realmente me parece que son significativas. El estilo de narrativa cinemático, que es la mayor característica del manga, que es como ver una película. Tú cuando ves, lees un manga, estás viendo una película. Es el manga más cinemático de los que existe, del, del, del mundo. Por eso son tan gruesos, por eso necesitan, y no sé, doscientas páginas para una pelea de robots, por ponerse un ejemplo, que estoy, eh, a tiempo real. Eh, esa clase de cosas que son muy difíciles de hacer, a mí me vuelan la cabeza, porque a mí me gusta el audiovisual, yo soy comunicador audiovisual, no sé si todavía, yo tengo título de comunicador audiovisual, hice producción audiovisual durante años, y eso, abonándolo a mi afición por dibujar, me, me, me tira, me da muchas ganas de hacer animación, pero no estudio animación, ni tengo los recursos, entonces hago manga, hago algo que parece animación, que es el manga. Recurro a esas, a esas formas para hacer mi pequeña peliculita. Eh, pero dibujada, así, así hago mis cómics. Entonces, eh, eso es lo que yo rescato del manga, eh, y, y tantas otras cosas. Uh, estaría un, muy, muy buen rato, no quiero latearte hablando de la, de, de las cosas que encontré en el manga, encontré el amor, como todos lo saben, que es un concepto muy importante a tener en cuenta, para cuando te metís a hacer un trabajo así, tenés que amar, tenés que amarlo, amar, etcétera, etcétera. De ahí tomo esas cosas yo, y me enriquezco como, como dibujante. Sí, el manga para. Sí. De cómics, de cómics, de yo no soy dibujante de manga, aunque me puse un poquito manga, pero lo tengo que seguir usando porque es una marca registrada. Eh, entonces, pero, pero yo soy más, hago más algo que parece cómics que el que manga, en este territorio. Sí, para la mayoría de nosotros el, el manga viene a ser, viene a ser una influencia desde un punto de vista más bien estilístico, no tanto como, porque la, la industria no, no está acá, o sea, no, no conozco a alguien en, en Chile, por lo menos, que, que, que tenga ese, ese nivel de producción, o sea, 20 páginas, ponle, 20 páginas al mes, que se dedique esta persona a bocetear, a dibujar los personajes, que tenga ayudantes que hagan los fondos, y que pongan los tonos, es muy difícil encontrar a alguien que, que haga eso. La, la mayoría de los que hacemos, a mí incluyo ahí, súper barça, la mayoría de los que, de los que hacen cómics, y ahí me meto también por la orillita, pero más como, a meter el espíritu. Eh, es una cuestión, casi de, por, por el amor al oficio, y por la necesidad de contar historias, ¿no? Porque, eh, se vaya a vivir bien de esto. De hecho, la, la pregunta que te quería hacer al respecto, si se, se puede vivir de, ya no, no le pongamos manga, se puede vivir dibujando, o siendo autor de cómics, por lo menos en Chile, que es lo que conocemos los dos. En este momento, se está produciendo un declive, eh, que es, eh, preocupante, pero no tanto, preocupante para el mundo editorial, eh, porque, eh, ya la gente, la gente no está comprando mucho material editado, tanto leyendo, eh, material, eh, digital, en los celulares, en las tablets, en el computador, eh, y los cómics se publicaban así también, pero, pero, pero ha aparecido el webtoon, tú mismo, ahora tienes una experiencia dentro del mundo del webtoon, que es, eh, bastante, eh, laboriosa, cierto, y abundante, por lo que, por lo que alcancé a ver. Entonces, eh, el cómic no va a morir, pero van a, van a tener que cambiar ciertos formatos, ¿ya? Y eso hace que, eh, no haya tanta industria, porque el webtoon es, tenés que ganarte a los lectores, no sé, es algo por el estilo, depende de la cantidad de clics que haya, ¿cierto? si les gusta la historia, si los engancha a los chicos. Claro, finalmente es como, es como todas las redes sociales hoy día, que se, se, se nutre por algoritmos, en donde, si, si lo haces bien, y tienes interacciones, se le va a mostrar a más gente, y más gente va a poder verlo, comentar, generar interacciones, y participar con eso. El futuro del cómic, yo creo que va por ahí, ¿ya? Pero, pero aquí en Chile están desapareciendo, ya desaparecieron todas las publicaciones, ¿cachai? Las que hay salen de vez en cuando, las editoriales que sacan cómics en Chile, son, son pequeñas, y no tienen muchos recursos, a lo más para sacar un, un libro, un par de libros al año, eh, entonces, eh, mira, lo que estoy haciendo yo en este momento, yo trabajo para España, no estoy trabajando para España, ¿ya? Tampoco me da mucho, mucho para vivir, yo, el contrato, que logré con esta gente de Verbum, es, eh, un 15% del, de las ventas, ¿ya? del libro, y este es el libro que yo hice para ellos, aprovecho de mostrártelo, ¿La biografía de Borges? La biografía de Jorge Luis Borges, sí, que me la publicaron, y fue una experiencia muy, muy bonita, muy significativa, tuve que salirme del, del modelo, eh, manga, ¿ya? Aunque de repente igual deslicé, deslicé algunas cosas, por ahí, tuve que dibujar a Perón, eh, fueron 60 páginas, y, y, y fue bien, bueno, gracias a eso yo estoy en un, en un catálogo de dibujantes de cómics en Europa, gracias a la publicación de ese libro, y voy para el siguiente, que es hacer la biografía de, de Gandhi, mira, pero hacer esto, hacer esto, no, no me sirve para vivir, a pesar de que me mantiene un buen tiempo ocupado, ¿está ahí? eh, o sea, igual se me paga un, un porcentaje, pero, equivale como al sueldo de dos meses y medio, aproximadamente, ¿y dibujar y escribir todo eso? ¿Cuánto tiempo toma? Yo no hago el guión, yo no hago el guión, el guión es de, es de, de Enrique Galud, por ahí está, Enrique Galud, ah, se ve, se ve bien, o se ve al revés. No, se ve bien, se ve bien. Ya, Enrique Galud es el, es el historiador, que él vive de esto ya en España, porque él trabaja para Verbum, y él, ha hecho guiones como de 10 libros, y de diferentes autores se los han adaptado, que son guiones de grandes de la historia, ese es el departamento que él, que él tiene ahí, y a mí me dio Borges, y ahora me dio Gandhi, que quiero empezar a terminar, a dibujarlo, porque no lo, no lo he dibujado todavía, tengo unas, unos aprontes, pero quiero dibujarlo lo antes posible, para, para finiquitarlo, me demoro como 6 meses en hacer las 60 páginas, hay que colorear también, pero como te digo, no me da para vivir, me parece súper bonito la experiencia, súper bonito, interesante, publicado afuera, me han llegado ofrecimientos de, de otras personas, hay un guionista español también, que me contactó, que quiere hacer una cosa, que, a ver, aquí tengo, mira, esto, no se lo he mostrado a nadie, el proyecto Sayonara, Sayonara, de Sayonara, que me llegó de, de, de un guionista español, que se llama, Eduardo Braña, y tuve que diseñar una chica cyberpunk, ahí están, algunos dibujos que hice de ella, y tuve que dibujar poses, aquí hay una, otras, otras ideas de ella, Sayonara, y, eh, dibujé un, no lo puse, acá está, tengo un boceto, de la primera página, y me quedó súper, es como un, es una ciudad futurista, cyberpunk, que recuerda un poco a, a Blade Runner, claro, y se muestra la, al personaje, hay unas viñetas que se superponen, en una viñeta gigante, yo estoy en el boceto nomás, no lo, no lo he entintado, alta perspectiva, oye, sí, yo creo que todas las páginas, sean una obra de arte, y esto me llegó de rebote, por trabajar, en, con, con la gente de, de Verbum, que esto es ciencia ficción, es una ñoñez, es una, es una chica que, que combate con demonios, el guionista tiene una idea, y yo, voy a, voy a ver si puedo, puedo, agarrarlo también en algún momento, porque, me interesa también hacer esa, esa cuestión, pero yo sé que, si se vende una cosa así, si se edita, no sé si va a ser, un boom, no tengo idea, si va a vender, es una apuesta, siempre, siempre, siempre es una apuesta, siempre es una apuesta, entonces, claro, yo, yo vivo de otra cosa, que tengo una librería, buenos productos, los he probado, sí, sí, lo sé, sí, me consta que yo, me consta que yo, y esa, esa es mi entrada fuerte, digamos, para, para sobrevivir, pero, pero tengo que dedicarle un porcentaje de tiempo importante, ¿cierto? El 50% de mi tiempo se va a la librería, y el otro 50% se va a dibujar ñoñez, y eso este último tiempo me ha pasado en la cuenta, que es muy, muy complicado, por eso estaba medio enojado yo, porque la, que posteo una cosa, que, que da a entender mi estado de ánimo, en, en Facebook, donde, de alguna manera, eh, trato de disculparme, o no sé, tan constante en algunas cosas, con respecto al, al, al dibujo, en algunas ideas, ¿cierto? Yo he tenido un montón de ideas, tenía un montón de ideas, hasta que, que o la caga, entonces, he tenido que suspender algunas cosas, darle más prioridad a la, a la tienda, eh, son tiempos tan extraños los que estamos viviendo, y, sí, ¿por qué época? ¿Qué época? Sobre todo para las artes, sobre todo para las artes, entonces, eh, yo espero que, de alguna manera, volvamos a una cierta normalidad, como para tener el ánimo de agarrar estos emprendimientos que tengo, de, de cómic, de ilustración, y quiero, quiero hacer varias cosas ahí. Sí. Oye, ¿hay algún, eh, autor que, 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 que te esté, engan, que te tenga enganchado ahora, algo que estés leyendo, que te tenga así como, oye, qué interesante esto. Sí, de cómics, varios, pero, ahora que, que dices autor, pensé en alguien que no necesariamente tiene que ver con el cómic, es que te digo una cosa, te puedo nombrar un montón de artistas de cómics, ¿cachai? A mí, por ejemplo, siempre, siempre me, me ha volado la cabeza, Otomo. Lo que hizo con Akira, para mí, es lo más grande, en la historia del, del, del manga, el más, el más grande manga, para mí, es Akira. Bueno, tu polera lo, lo dice. Claro, pero no, no, yo, yo te quería hablar de un autor, de un autor que, para mí, ha sido capital, y que se nos fue el año pasado, producto del COVID, ya, es Juan Jiménez, si la gente que está, está viendo el, el espacio, el programa, no sabe quién es Juan Jiménez, yo les voy a decir que fue uno de los más grandes dibujantes de cómics de la historia, argentino él, de Mendoza, y que viajando a Mendoza el año pasado, volviendo a España, porque él vive en España, hace más de 40 años, eh, se agarró el COVID, y murió, compadre, y se acabó la leyenda del cómic, de, de ciencia ficción, uno de los más grandes dibujantes de cómics de ciencia ficción de todos los tiempos, a mí la ciencia ficción me gusta mucho, para, para experimentar, diseño de aparatos, porque Máximo me enseñó a dibujar naves, máquinas, robots, y cosas así, más la ñoñez que me dio el manga, la ciencia ficción para mí es lo, lo más grande, y Juan Jiménez, eh, hizo ciencia ficción con Jodorowsky, por ejemplo, le dibujó la casta de los metabarones, eh, y muchas otras cosas más, en cuestión de tiempo, que es un, es un libro increíble, de, de, de ilustración, de cómic, eh, eh, yo, yo quisiera que, que la gente que está en su casa, eh, le echar un vistazo, mire lo que tenemos, eh, a la obra de Juan Jiménez, la casta de los metacabezones, como les decía el zombie, que es, que es amigo mío, gran comunicador él, eh, sí, pues, sí, este dibujante que hizo historia, eh, tú sabes, ¿cuál, cuál número es ese? Disculpa. Este creo que es el, cuatro. El cuatro, ya. El anterior a ese, es el libro, es uno de los cómics más vendidos de la historia europea, del cómic europeo, el tomo tres de la casta de los metabarones, y lo dibujó un argentino, y lo guionizó un chileno, para que veáis. Ese es el autor que yo quería mencionar, querido, si me preguntas por un autor que haya, que me haya hecho, me ha impactado. En Chotomo y Jiménez a mí me hicieron. Y Candy. ¿Perdón? Y Candy. Ah, claro, sí, se ve la influencia en tu dibujo. Siempre, siempre. Oye, yo quería mencionar, bueno, no sé si lo hablamos mientras estábamos grabando, o antes, pero este, el antagonista del Psycomic, que es el que la está rompiendo ahora. Yo fui a, voy a quebrarme con la gente, que tengo, este está firmadito, firmadito por el Psycomic. Cuando, cuando, cuando lanzó este, el antagonista, fui a la, a la firma que hizo este, este loco, y, la cantidad de gente, que estaba ahí en la fila, para que, para que este compadre, le firmara su, su libro, era una cuestión impresionante, hubo gente que ya se, cabros, que ya se quedaron sin, ya se, se agotaron los que tenían en la tienda, y, no sé, les, les terminó haciendo una firma en, en un cuaderno o algo, pero es un fenómeno este, este compadre, el, el Psycomic, y yo creo que, es un aporte súper, y aquí a lo mejor va, va a sonar un poquito, un poquito hacer la pata, pero yo creo que, representa un poquito el fenómeno, que tú tuviste, por ahí, por el 98, cuando estaba esta cuestión del Bacania, en, en, en algunos de nosotros, ¿cachai? porque en mi caso, por ejemplo, cuando te veía ahí, hablando de, de, de manga, o de, de, de cómo se dibujaba, para mí fue una, fue como una especie de boom, o sea, como una explosión en la cabeza, porque, ya, obviamente, uno era cabro chico, no sé, o niño, para los, para los, internacionales, yo, yo no hacía la, la, la cruza de que, los dibujos, los hacían adultos, y que habían adultos, detrás de los dibujos, que uno veía, para, para mí en ese entonces, los dibujos eran cosas para niños, y si veía algún adulto, era como un viejito tierno, como con esta característica, casi de profesor, porque en mi cabeza, el dibujante, era Walter Lanz, el que salía al final de, al final del pájaro loco, hola niños, les voy a enseñar, cómo dibujar a loquillo, y era un señor adorable, de esos que, que uno decía, oye, el abuelito tierno, pero cuando, cuando tenía como 12 o 13 años, y empecé a ver este anime, que tenía historias un poquito más complejas, precisamente pienso en, en Samurai X, Rooney Kenshin, en donde se trataba de un asesino, que quería redimirse, y que luchaba constantemente, para no despertar el asesino interior, y más encima, apareciste tú en la tele, y de pronto uno ve, a alguien de 20 y tantos años, creo que esa era más o menos la, 26 años tenía, 26, claro, entonces uno ve a alguien, oye, pero mira, ese no es un niño, tampoco es un abuelito, es una persona adulta, y habla de esto, con una pasión, parecida a la que yo tengo, o sea, es válido, cierto, es como, está bien que me guste esto, y, y como que de ahí, en mi caso, por ejemplo, se disparó, esta cuestión de, no, lo que yo voy a dibujar cómics, voy a dibujar bien, voy a practicar, y, bueno, en ese momento uno pensaba, voy a llegar a ser un autor publicado, y la cuestión, con el tiempo eso se, migró a, voy a plasmar mis ideas, a, 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 tener un espíritu más bien creativo, no tanto de, del ego de estar publicado, sino de expresarse, y yo pienso que, ese mismo fenómeno, que, que te atribuyo a ti, por lo menos en mi caso, es lo que está generando este loco del psychomic, hoy día en, en los cabros, de la misma edad, 12, 13 años, que están leyendo esta, cuestión, de un asesino, que, que, lo ven al, al psychomic, y dicen, oh loco, mira, es chileno, ganó el premio, al concurso número 100, en Japón, y está publicando acá, sus libros, en, en Chile, que, mira, de verdad, no tienen, la edición de esta cuestión, no tiene nada que envidiarle, a, por ejemplo, este otro que estoy coleccionando ahora, que es Atelier of Witch Hats, de la Camome Shirajima, no tiene nada que envidiarle en tanto edición, y están en las librerías ahí, uno al lado del otro, entonces, yo creo que, no sé, no sé si tú lo veis de la misma forma. Obvio, si hay muchos autores en Chile que son destacados, él, él en este momento, agarró las riendas del, del concepto manga, ¿cierto? Y, 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 y es un orgullo, o sea, porque el tipo, eh, superó a varios artistas de otras partes del mundo, y no solo de Japón, sino que de otras partes del mundo, que hay tanto talento esparcido por ahí, y, y publicó un manga, y publicó un manga, eso es lo más importante, una historia, una historia, pero, pero, de la forma en que un chileno lo ve, que eso es lo que lo hace único, ¿cachai? de manera tal de que, eh, hay un poco claro de, de la técnica del manga, de esta forma de hacer historieta tan particular creada por los japoneses, pero hizo, 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 eh, eco, en, al otro lado del mundo, eh, en un país llamado Chile, está como en la antípoda, ¿no? que está ahí de, de, de Japón, y aún así aquí, con el talento que hay en esta nueva generación de autores, con la, con, con esa forma cínica que tienen de ver la, el, el mundo, eh, porque hay un humorismo muy particular en el, en la forma que tiene Psychomics de, de tratar sus historias, ¿cierto? Una cosa que es como, de, de una nueva generación más cínica, más cruel, pero efectiva al mismo tiempo, y eso, eso, eh, con, con el aliño chileno, eh, ha dado un, una obra que es encomiable y originalísima también, hay que ver qué pasa, yo, yo, yo espero que continúe, eh, eh, he visto muchos autores jóvenes que, bueno, yo era amigo del, 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 Michael Owen, que era un dibujante norteamericano, todavía hablo con él, dibujante extraordinario, de manga, pero gringo, ¿ok? y él se fue a Estados Unidos, perdón, se fue a Japón, a, a dibujar manga, estuvo en algunos meses como asistente, ¿cierto? Pero, pero después se aburrió, y, como que, dio vuelta el marcador, después de jugarlo todo, ¿está? y se dedicó a otra cosa, eh, hace unos cómics, ilustraciones, y, él, él hace portadas para, eh, son, son juegos armables, juegos armables de, de juguetitos armables, en eso se gana la vida ahora, y gana más plata ahí, y está feliz en eso, ¿ya? Eh, no siguió siendo mangaka, porque, eh, se dio cuenta de que la, la, la realidad del manga, puede resultar a ratos, no, no, no muy beneficiosa para los artistas, ¿ya? Yo espero que Psychomic, siga la senda, porque está, es joven, es súper joven, tengo entendido, y, y, y tiene, eh, todo, todo un futuro por delante, en una industria que es extraña, ¿ya? Que a algunas personas, les hace perder la, la fe, pero claro, él no está en Japón, no está diciendo que en otros japoneses, está, está en un entorno, eh, de, de cómics, eh, latinoamericano, chileno en este caso, y, y bueno, como tú me mencionas, bien me mencionas, tiene una gran cantidad de seguidores, ¿cierto? Que leen su obra, y, 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 y ojalá se mantenga en esos términos, no sé cómo va a evolucionar el cómic de aquí a diez años, ¿ah? Pero, pero, por lo menos está haciéndole un muy buen favor al, al cómic chileno, también. Sí, súper. De hecho, yo creo, yo creo que, igual, el, el, el comercio tiende a ser una, una, una forma de ir viendo la, la respuesta del público, y la verdad es que, he visto, como, como yo soy comprador de, de cómics, aparte de, aparte de, de, de crear cosas, he visto que han surgido una cantidad de tiendas súper importantes, de hecho, hoy día estaba caminando ahí por huérfanos, dije, ah, ya que estoy acá, voy a pasar al Crazy al cómics, al clásico de siempre, a ver si he encontrado algún, de hecho, el, el, el de Atelier Witch Hat, y, y una cuadra antes, no sé si una cuadra antes, pero por ahí cerca, vi una tienda nueva, y, se me olvidó el nombre, no lo tengo acá, pero, parece que la conozco, no me conoce tampoco el nombre, pero yo he pasado por fuera nomás, súper bonita, que tú entras, y tienen galerías, con, con una cantidad de stock, a los dos, a los tres lados de la, de la muralla, hay como tres personas atendiéndote, y es una cuestión súper, súper impresionante, ver que surjan tiendas, no de libros que vendan una sección de cómics, además de la, hay un montón de páginas en Instagram, que se dedican a vender cómics, y te los despachan a donde tú estés, eh, aquí están unos, por ejemplo, los Sugoi Plus, que es una, una tienda que vende a través de, de Instagram, que yo le he comprado varios cómics, y, y por ejemplo, mira, aquí tengo otro ejemplo, que lo tenía aquí listo para mostrar, el, el Coffee Shop, de, de la Carla Díaz también, que otra, otra, otra que la está, la está rompiendo en, en la creación de, de manga, que ella, bueno, este, este, el Coffee Shop ya está terminado, y ahora está publicando uno que se llama Non Non, lo sube en una plataforma que se llama Tapas, y tiene una cantidad de gente siguiendo sus cómics, que me imagino después lo publicará en, en papel igual que esto, y, o sea, yo creo que la clave hoy día, como, no, no solamente como autores de cómics, sino la, la clave en el mundo actual, para cualquier cosa, es tener una audiencia, sí, obvio, sí, absolutamente, si consigues tener una audiencia, que, que conecte con, con lo que, el, el autor está haciendo, ese autor, mientras más grande es esa audiencia, más, poder tiene, no sé si la palabra es poder, pero más chance tiene, de decidir un camino, para sus creaciones, a futuro, sí, 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 es una gran verdad, el público es importante, sí, lo dijo Jodorowsky en algún momento, o sea, el cómic puede ser muy personal, pero al final es un, es una cosa, que hay que venderla, y hay que llegar a un cierto tipo de público, y ahí, ahí, lo que más importa también, es lo que tú quieras decir, el nivel de sensibilidad que tengas para decir algo, para comunicar algo, de ahí si dibujas bien o no, el manga es muy, en ese sentido, no es estricto, respecto al dibujo, hay dibujantes que tienen un trazo, pero, que es muy básico, y aún así triunfan, lo importante es que estás comunicando una idea, que a la gente le hizo efecto, a mucha gente, ya, se pueden hablar de, hablar de, de, de muchas cosas, eh, pero, pero va a depender del tono, de la forma que lo trates, y de cómo se lo toma el público también, y de ahí va el, el, el boca en boca, cierto, en las redes sociales, se habla de lo que, de lo que se ha leído, y ahí la gente empieza, empieza a considerarlo como una propuesta, a comprar, a, a, que, que, que puede ser capaces de gastar, un dinero para tener un ejemplar de eso, que, tan, tan bello, que, o, o, o tan particular, tan atrayente, y que eso se dé en un cómic, y yo lo encuentro maravilloso. Lo que me gusta es que, se han dado, un poco vuelta, lo, la, los procesos actualmente, porque como que antes, la lógica era, tú creabas una idea, se la vendías a la editorial, y a través de la editorial, llegaba, a un público, y hoy día, creo que funciona al revés, el mismo, el mismo, Psycómico, la Carla, lo que hacen es publicar los cómics en línea, y en línea, capturan una cantidad de público, y como tienen un público, ahí viene la editorial y le dice, oye, y si lo publicamos en papel, esa es la idea que se está haciendo ahora, así es, así es, claro, el papel, no sabes qué va a pasar, tiras una cantidad de libros, editados, que resulta que la gente, tú no sabes cómo reacciona la gente, no tienes una prueba en blanco, y las redes sociales, sí no traen eso, para probar, qué tanta cantidad de gente leyó este cómic, qué opiniones hay, ¿cierto? Nosotros, que en Daniel Benadí, tenemos el proyecto de Santa Violeta, también para desarrollar, ojalá este año, y Santa Violeta, queremos comunicar un montón de cosas que son súper dolorosas, nosotros vamos a atacar a la iglesia, de manera, pero, completa y absoluta, que esté ahí, por todo el mal que ha significado, a lo mejor va a ser polémico, pero vamos a ver cómo reacciona la gente ante semejante declaración de intenciones con respecto a nuestra historia, es súper polémico, pero, pero los vamos a arriesgar primero por las redes sociales, y después vamos a ver si lo publicamos, claro. Sí, creo que algo parecido a lo que hicieron el Seba Castro con el Guido, cuando sacaron esto del Galvarino, que partió de un dibujo X, que imitando una portada de Wolverine, lo cambió por Galvarino, y el Sebastián lo vio y dijo, oh, y si escribimos una historia, escribieron la historia y la gente, nuestro propio héroe, Mapuche, dale, sigue haciendo cómic, y sacaron, bueno, están los cuatro, los cuatro pilares, Lautaro, Janiqueo, Caupolicani, Galvarino. Sí, yo a él no lo conozco, sí, hablé un par de veces así con él, pero muy de la rápida, en el evento de la FIC. Le habría gustado conocerlo más, debo decir, porque es una persona que hizo un cómic súper espectacular, sin duda alguna, que vendió mucho, y que la idea de la reivindicación de los pueblos originarios, en este caso el pueblo Mapuche, como un personaje heroico, es súper motivador, súper motivador. Y no es fácil hacerlo de manera que resulte ser entretenido de leer, de ver, y al mismo tiempo respetuoso con el origen, porque sería fácil caer en esto que hoy se le llama como apropiación cultural, o llamémosle representación irrespetuosa quizás, pero lograron hacerlo bien. Siempre he estado presente cuando utilizas iconos, sobre todo de pueblos originarios, que hay muchos autores, y sobre todo ahora último, después del destellido social, hubo una proliferación de usos, no sé si debidos o indebidos, de los conceptos de la cultura Mapuche, pero esto venía de mucho antes, ¿cierto? Antes de, o sea, podría decirse que algunos han chacreado el tema, para convertirlo en una propuesta gráfica, sin pensarlo demasiado, en cambio... O peor, en una propuesta meramente económica. Y comercial, sí, hay unos pañuelos que se vendían con las banderas Mapuche, bueno, no sé, no sé, aquí estamos hablando de dibujantes de cómics, en todo caso, pero, el concepto de la reivindicación del pueblo Mapuche, es bastante respetuosa, muy respetuosa, supieron cómo hacerlo, e incluso hay Mapuches que están, que han hecho comentarios sobre, sobre este cómic en particular. Tal vez la única crítica que le tienen, es que es como copiando la idea del cómic norteamericano, de superhéroe, pero sería... Pero son los códigos de ese tipo de cómics. Claro, como yo ocupo también los códigos del cómic japonés. Claro. No existe, eso sea una historieta chilena. ¿Cuál es la historieta chilena del estilo? No existe, es una cosa, es un papurrí. Yo creo que a la larga de la mezcla de estilos entre manga, entre cómic norteamericano, va a salir una escuela, un estilo chileno nuevamente. Hay que hacerlo nomás, hay que mantener a los dibujantes haciéndolo, para que no se vaya a producir un vacío y vaya a desaparecer, y después de que ocurra, siempre está la tele. Lo que yo creo que nunca va a pasar, es que falte gente con ganas de crear, con ideas nuevas, y con ganas de contar historias, porque hasta en los momentos más difíciles, con dictadura y todo, el cómic nunca paró. De hecho, probablemente le echó más carbón a la máquina, de la creatividad, la época de la dictadura. Sí, obviamente, gracias a la enorme cantidad de material, sobre todo relacionada con la política, con que disponían los artistas, se podía jugar, no de manera, no de como un ataque directo, aunque sí hayan algunas evoluciones en algún momento, pero tuvieron que ser súper cuidadosos, porque Trauco Comics, por ejemplo, que fue la revista más significativa en aquella época, lo sé porque trabajo con ellos ahora, que les quemaron la imprenta, por hablar mal del gobierno militar de aquella época, los atacaron, los censuraron, los jugaron al tanto una vez con la martela a Trujillo, con un cómic de la Navidad, ¿no sé si tú te acuerdas? No, 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 no he hecho eso. No, una cosa muy respetuosa para el mundo católico, ahora yo me río, obviamente, de eso, pero en esa época, esto es increíble, hicieron el nacimiento de Cristo, pero así como nace la guagua, como debe mostrarse el nacimiento, y a mucha gente le pareció un alto respeto, le pusieron una querida, y yo también, mira, hay un montón de aventuras en torno a las polémicas, en torno a Trauco, porque son, como para escribir un libro, pero, como escribir un cómic. Sí, sí, también. No, el tema político, el acalto de cultivo, para producir, dramatúrgenes que llevan, porque en los cómics. Sí, oye, podríamos seguir hablando, horas de, 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 de cómic. Sí, ¿qué hora es? Son las nueve y cuarto, eso quiere decir que ya, un poquito más de una hora ya. Oh, no puedo creerlo. Ya. Es que cuando uno engancha estas cuestiones, ya no. Es que la ñuñez llama, pues, hijito. Sí, pues a uno le echan, le echan, le ponen play, y uno no para. Sí, no, pero para la próxima va a comenzar frente a una cervecita, y ¿qué le parece? Puede tomar usted, ¿no? No, no le hago, pero con un mote con huesillo, yo feliz. Ya, ok. Ya, sí, bueno, juntamos en algún momento, bueno, vaya para el local, yo voy a aprovechar estos minutos finales. Exactamente, eso te iba a preguntar. para hablar de la tienda, porque el servidor aquí presente tiene una tiendita, la tienda se llama Art Shop, de Fito Manga. Es una tienda de, es una librería, de, de materiales técnicos. de dibujo de cómics, estoy asociado con varias marcas, Sakura particularmente, Tikuretake, Pilot, Tombow, varias marcas que, que fabrican utensilios para dibujar, pintas, acuarelas, lo que es, pinceles, papelería especializada, todo lo que usted necesite para dibujar su cómic, lo tenemos, lo tenemos ahí. Aquí, Francisco, ha utilizado algunos de los materiales que, que nosotros tenemos a la venta en la tienda. Oye, los brush penes. Tenemos varios brush penes de diferentes marcas, el brush penes es el lápiz que te va a producir una, una línea valorizada perfecta, ¿ya? Si usted no sabe manejar la plumilla, que también tenemos, ah, mira, aquí tengo, aquí tengo una, una plumilla, para que el público la vea en su casa. Tenemos plumillas de, de marca, eh, Stubmark, y tenemos plumillas, de marca, ah, acá está, te permiten valorizar el trazo, tú las presionas. Ok. Y tenemos estas que son, esta es, eh, de marca, eh, Speedball. Sí, bueno, usted quiere utilizar, usted quiere utilizar, tenía varias acá, pero parece que me las llevé a la tienda, y por eso un corte solo de esas. Están allá. Usted quiere plumillas clásicas, y su soporte respectivo, los puede encontrar en la tienda, como también puede encontrar, estos, aquí no me demoré, de encontrarlo. Es del mangaka flexible, que es un lápiz que te da un trazo valorizado, eh, pero no es una plumilla, es una punta, es una punta, de fieltro, ¿cierto? Que tú le puedes dar diferentes niveles de presión. Esta, estos son los fruits, pero modernos, que reemplazan a las plumillas. Si le cuesta trabajar con la tienda china, puede utilizar estos, que también están, los tenemos a la venta. Tenemos tiralíneas, eh, de diferentes marcas, tenemos brush pens, tenemos este, este es maravilloso, este es el brush pen fino, Pigma, de Sakura, que te da un trazo increíble también. Todos estos son materiales desechables, ya, pero, pero, te van a, te van a dar un, un trabajo realmente increíble, en el, en el apartado de la, del line art. Yo me especializo en el tema del, del line art, y tenemos todo lo necesario en la tienda para, para que usted lo lleve, y lo disfrute, y, y tenga la posibilidad de experimentar con estos materiales nobles, son nobles, de primera calidad, que tenemos en, en la tienda. ¿Dónde estamos? En, eh, eh, perdón, Víctor Manuel, 2241, local 184. Esto es el Persa Santa Rosa, ahí, tenemos instalado un, un local. Francisco, ¿estuvo ahí? ¿Estuviste ahí o no? Ah, no. No, no he ido para allá, nos encontramos en la feria de ilustración. Nos encontramos en la feria de ilustración, claro, fue el fin de semana, yo estoy solamente los fines de semana en la tienda, así hay que dejarlo claro eso, solamente abro sábados y domingos, así que si usted quiere ir a verme dibujando, porque tengo instalada mi mesa ahí, y quiere ver los materiales que tenemos, que son de primera línea, para que usted pueda, eh, conceptualizar sus cómics, vaya, échale un vistazo, están recomendados por alguien que sabe, que sabe de estos materiales, el servidor, y, y esta idea, chiquillos, con esto voy a terminar, se me ocurrió porque cuando yo fui a Japón, y visité otra, aparte de este mangaka que hacía hípica, visité, eh, la casa de otro señor, que era dibujante, que era ilustrador, hacía mangas, de repente, unas cosas fantásticas, como de terror, un caño increíble, y él tenía su casa, en el, su estudio, en el segundo piso de su casa, ya, y ahí yo lo visité, tenía su estudio, y él trabajaba solo, no tenía asistentes, porque no estaba supeditado a tiempos editoriales, sin embargo, vendía su trabajo como ilustrador, en diferentes partes, para diferentes, eh, personalidades, que le compraban a él, y en el primer piso de la casa, tenía una tienda, donde vendía materiales de dibujo, que, eh, eran de, eh, una empresa, que lo auspiciaba, que era Pentel, y tenía trama, tenía tiralíneas, portavillas, tintas, de todo tipo, y vendía, eh, materiales de esa gente, entonces, él dibujaba, y vendía esos materiales que él mismo utilizaba para hacer sus obras, y tenía su negocio, entonces yo dije, wow, me gustaría hacer algo por el estilo de Chile, y eso es lo que estoy tratando de hacer con la tienda, tengo, tengo un espacio donde hago mis cómics, donde dibujo, y también vendo los materiales que utilizo, para que la gente, eh, disfrute lo mismo que disfruto yo, cuando lo, lo estoy dibujando, así que ténganlo en cuenta, para que le van a echar un vistazo ahí, Francisco, y el público que está viendo este espacio, qué maravilla, prestigioso, oye, mira, siempre que hay alguien aquí, invitado en el canal, terminamos la conversación, con lo que me gusta llamar, la pregunta pedestre, que, es una pregunta, que nos permite conocer un poquito más a la persona, detrás del creativo, y la pregunta, que tengo para ti, es, es bien relacionada, con lo que estábamos conversando ahora, a la hora de leer un libro, o en este caso, un cómic, una obra, cualquiera sea, tú eres de los que, se esfuerzan, a llegar hasta el final, si ya empecé este libro, lo termino, o tú dices, no, es que llegué hasta aquí, ya me aburrí, lo dejo ahí, no lo termino, no, yo siempre termino el libro, siempre, sea el que sea, sea el que sea, diciendo, yo, por ejemplo, he empezado, cuando empecé a leer, Dune, siendo muy joven, hace, más de 20 años, antes de que saliera la película, pero, yo había visto la película de David Link, y me dejó enfermo, esa cuestión, es esto, por Dios, y descubrí que existía el libro, y el libro es densísimo, y varias veces, eh, estuve a punto de tirar la toalla, porque había cosas que no entendía, porque, es como Shakespeare, pero en el espacio, intriga para la ciega, tipo, Games of Thrones, pero en el espacio, entonces, claro, lo del espacio, es un repoco que se ve, el resto es como, como si estuviera leyendo, una intriga para la ciega, de la edad media, llena de, entuertos, de traiciones, eh, pero, pero, y eso, eso, la manera en que lo escribió, Frank Herbert, es complicado, no sé si tú has leído, Dune, no, no lo he leído, es densísimo, denso, muy denso, eh, pero, yo estuve a punto de tirar la esponja, varias veces, pero lo terminé, lo terminé, porque al final, cuando tú empezás algo, tenés que terminarlo, porque, si no, queda como allá, hay algo que, que, que puede que sea importante de finiquitar, Dune era importante para mí, para finiquitar, por todo lo que significaba. Interesante, y nunca vamos a saber, cómo habría sido la Dune de Jodorowsky, la mejor película que nunca se hizo, la mejor película que nunca se hizo, así es, así es, es que voy a ser una locura, yo, la Charlotte Rampling, sale, en esta versión nueva de Dune, que iba a ser dama Jessica, en la película de Jodorowsky, ya que hace de la, de la madre superiora, de la Benet Yeserit, que interroga, que interroga, mohative, yo le digo mohative a Paula Trader, porque es como, el elegido. Oye, Fito, muchas gracias, por tomarte el tiempo de conversar, de esta, Gracias a ti por este, por este tiempo, gracias, realmente, es muy emocionante, estar presente acá, y, si la, si la gente, cuénteme, perdón, te interrumpí, no se preocupe, ya, si la gente quiere saber más, acerca de, la tienda, o acerca de, tus dibujos, hay un lugar a donde, un link, donde podamos mandarlo, el, el WhatsApp, perdón, perdón, Instagram, es un poquito privado, para ponerlo aquí, un poquito privado el WhatsApp, aunque yo tengo mi teléfono público, el mercado, el teléfono de, de la tienda, en el, en la página web, del, de la, de la tienda, pero, yo me comunico mucho por Instagram, con la gente, así que, si usted, eh, quiere saber los productos que tenemos, y quiere hablar conmigo, eh, busque Art Shop, yo tengo registrada la palabra Art Shop, en Instagram, eh, en Internet en general, eh, y si busca Art Shop de Fito Manga, mejor todavía, ya, es suficiente, para, para encontrar el, el perfil que tenemos en Instagram, eh, ahí hay fotografías de los productos, eh, y en el chat podemos, podemos hablar, ahí, podemos conversar, si le interesa sobre cómic, da, me hago un tiempito, si tiene, algún consejo que pedirme, pero bueno, generalmente va a ir enfocado a las ventas, esa, ese perfil, las ventas de los, de los materiales que tenemos para dibujar. Perfecto, ¿y alguien interesado en ver tus, tus creaciones? ¿Hay algún lugar donde, donde esté, se pone Fito Manga, se pone Fito Manga, con Y, con Y, Faito, 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 en Instagram, también te van a encontrar con un montón de dibujos que, que he estado haciendo, no está todo, no he subido todo lo que tengo, pero, pero por lo menos hay algunas cosas bien representativas de mi, de mi trabajo. Magnífico, listo, muchas gracias Fito, te pasaste. Francisco, estimado, muchas gracias, estamos al habla en el futuro, ojalá lo pueda ver pronto, gracias. Un abracito de lejos. Abracito, chao, chao, gracias. Chao. Y ahí lo tienes, espero que hayas disfrutado esta conversación, tanto como yo, y nuevamente, muchas gracias a Fito por tomarse el tiempo de conversar con nosotros, y una última recomendación para el Art Shop de Fito, que tiene productos muy buenos. Por ahora yo me despido, y nos encontramos en un próximo video. Chao, Chao. Chao.